Hola, soy Luis Luis Arza, que os voy a explicar hoy mas o menos las funciones que tengo en el proyecto de grafian vale, ya se quedaría como mas o menos dos pinzas y un congrejo y el primer montaje va a ser sobre un chat de write y como quedaría muy largo, me vamos a hacer cortarle el vídeo en la primera sección y así es como quedaría ahora, a la forma de recalorrer, no vale a otro mas así Hola, soy Álvaro Molina y os voy a explicar como pescar con el Hellbreaker de Last Plug con un anzuelo especial para el Subway, un anzuelo plomado podemos tocar de varias formas con el Hellbreaker de Last Plug con una de las que a mi me gusta, es lanzando, que lo pide contigo y ya me lo pide que era mas super fácil dependiendo a una, como si puede ser un buce, pero mas silencio también podremos usarlo un poco mas, como si puede ser un swing bike que es bastante, tiene un movimiento muy simulado, pero también podremos usarlo, dejando que llegue hasta el fondo en este caso, lo montare con un plomo bala, de faldín y un manzuelo pulvo de 3 barra 0 Como veis, la botella va moviéndose un poco antes que se mueva y os dará un atractivo Hay dos opciones, que se quede así como está, que se partan dos las patas Música 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 Música